bueno hola a todos gente soy Fede y estoy con un vídeo para avisarles que salió el alfa de aftermatch que es vendría a ser el warzy nuevo que es esto un juego parecido al die zeta es un juego donde un mmo estilo die zeta que vendríamos a montar zombies y eso te puedes armar y todas esas cosas está muy bueno y bueno lo que tienen que hacer es dirigirse a esta página que se las voy a dejar en la descripción del vídeo tocan descargar juegos se descargan el archivito que es el launcher que no pesa más de 15 megas después ejecutan el launcher y se le va a abrir y le va a pedir que creen un usuario se lo crean y cuando les diga serial tienen que poner esta serial que dice free aftermatch alfa y supuestamente vamos a tener el juego alfa y después nos va a quedar el juego completo o sea que supuestamente el juego va a ser free to play pero por las dudas siempre es bueno tener el juego antes y nada una vez que lo descarguen como ven yo lo estoy descargando ya se va a poder jugar el servidor ya está online ya tiene parches que le han ido poniendo mediaga pasando el tiempo y nada gente cualquier duda comenten abajo y si van a jugar creen no así jugamos todos juntos porque es un juego que si estás solo te van a hacer mierda y nada nos vemos en el próximo vídeo chao